Yo prefiero resección en Hinchey 3 por sobre el lavado de drenaje, por el ritmo de residivas y complicaciones, tanto a corto como a largo plazo. Creo que la resección resuelve la patología del paciente en un procedimiento, dejando el lavado de drenaje para casos muy seleccionados y en centros de experiencia. Nos vemos en el debate.